Full Harmony Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Vende otra a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara es mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirando a la yo le hago Yo tu Carmelo y tu Mi 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 Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojado, usted sabe, ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se interna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Le caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marivandos En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena creo que te llamas Vente esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Dice fanate, lo calo en papate Mi cuerpo moja, tu estrés sabe, nervios monta aquí Que lo que es mi bebé, de Mercedes Pasas estillas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y me parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba ahora es tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba ahora es tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y eso es Truco Ronde Chau Y la W P Yay, yay Baby, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, 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 ah Que la comida se enfría Después de un momento Te lo dici Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.